Se acabó tu tiempo, Valverde. Este es el director técnico que necesita el Barça. ¡Vete ya! Siempre que una afición pide la salida de un técnico, se siente un aura de desprecio nublada por la pasión y el sentimiento. Pues exigir que un timonel abandone al equipo siempre es un acto de desesperación por los colores que amas, un acto de ira a causa de un mal momento. Sin embargo, este mensaje para Valverde no es así. No vamos a decir que le queda grande el Barcelona, pues en su momento ha demostrado que sabe dirigir, que sabe llevar al equipo. Y lo ha hecho de manera digna. No crean que olvidamos las victorias, las ligas, las supercopas. Tenemos en mente cada momento de gloria que ha logrado Valverde con el Barcelona. Pero hay que decirlo, es de sabios saber cuándo dejar ir. ¿Y por qué no hacerlo ahora que puede ser por la puerta grande? Porque así como tenemos fresca cada victoria que le regaló al Barça, cada momento que estuvo hasta arriba en la liga, también tenemos claro que hay algo que está pasando en el equipo y es algo que no está bien. Y eso no se puede ocultar. Es duro ver a un Barcelona que en casa la rompe y como visitante, sufre. Un Barcelona con una actitud a medio gas. Un equipo que tiene a muchas de las mejores estrellas del mundo y que aún así le cuesta jugarle al tú por tú a equipos más humildes. El club culé está viviendo una crisis. Y sabemos que Ernesto ha sabido dar la cara en cada momento difícil. Pero también creemos que ya hizo su trabajo. Mantuvo pegado al equipo, sí. Pero ahora falta alguien que le inyecte al Barcelona la sangre que necesita para poder brillar no solo en la liga, sino también contra los mejores del mundo. Porque sí, Ernesto. Tampoco olvidamos lo que pasó en el Olímpico de Roma ni en Anfield. Lo que necesita el Barcelona es alguien que lleve al equipo al siguiente nivel. Alguien que tenga el carácter para manejar a todas las figuras del equipo y hacerle sacar su mejor nivel. Un técnico con garra para un equipo con garra. Y si los rumores son ciertos, hay un director técnico a la medida y en la mira. Marcelo Gallardo. Gallardo. Un técnico perfecto para la inestabilidad que se vive en el equipo y que cada día se nota más. Y es que lo que ha mostrado con River, debido a su gran ojo táctico, no solo en la cancha, sino también en el vestidor, lo califica como una opción perfecta. Y si además le agregamos el plus de que conoce bien a Lionel Messi, pues bueno. ¿Qué más hay que decir? El propio Lío le ha dado su voto de confianza. Leyendas como Rivaldo han dicho que está listo para tomar las riendas. Ídolos como Rafa Márquez, que sangraron por la camiseta, han hecho pública su opinión. También todos repiten al unísono que el muñeco tiene todo lo necesario para que el equipo pueda volver a su máximo esplendor. ¿Necesitamos otras pruebas? Son varias las opciones que han resonado en los titulares. Y todos son grandes técnicos. Ronald Koeman, actual técnico de Holanda. Algunos medios incluso colocan a Pochettino y otros tantos al revolucionario Jorge Jesús Leifla. Y los nombres seguirán surgiendo. Pero alguien que ha sido constante en los últimos meses es Gallardo. ¿Es Marcelo la solución a todos los problemas? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tiene una claridad absoluta en los objetivos que busca alcanzar. Además de compromiso, entusiasmo, perseverancia y sobre todo, calor. Un calor que el Barcelona necesita hoy más que nunca. Es por eso que decimos que se acabó el tiempo de Valverde. Porque el Barcelona necesita un cambio. Necesita recargarse y recuperar el fuego en las venas que quieren ver todos los fanáticos. Pero claro, hay que ser justos. Si Valverde quiere quedarse, tiene una oportunidad más. Y está más que claro. Tiene que lograr sacar lo mejor del Barça en una justa que están peleando los mejores equipos. Una oportunidad llamada Champions League. Y si quieres silenciar los reclamos y callarnos la boca, esa es la única forma. ¿Y tú? ¿Crees que Valverde deba seguir en el Barcelona? ¿O crees que ya es mejor que le abra paso a alguien más?